Muy buenas gente, que tal como estais? Estamos aquí en un nuevo video mas para el canal Hoy se vienen 4 videos, eh Hoy se vienen bastantes videos Así que lo dicho, estad atentos porque Aparte, aparte de todo esto De que estéis atentos, lógicamente podéis dejar un like al video Y suscribiros al canal Porque últimamente estamos a tope con los videos Si, otra cosa que comentaros antes de pasar A reaccionar a este video Que antes de todo lo tenéis aquí abajo El video original en la descripción También, hablando de la descripción Tenéis un sorteo activo de un Battle Pass Para todas las plataformas Si eres de Xbox y no tienes Battle Pass Participa abajo en la descripción Como si eres de Xbox, como si eres de Play, como si eres de PC Participa abajo en la descripción Porque te puedes ganar un Battle Pass totalmente gratis Así que, lo dicho, no me entretengo mas Me quedo sin voz, me quedo sin aire Respira Pablo, like, suscripción Eh, y nada Hoy vamos a venir a reaccionar a un video Que sinceramente el titulo Vais a entender el porqué Eh, lo pongo, ¿no? El porqué está relacionado con el montaña Y se ha convertido en un operador invisible O algo así, ¿no? Eh, sí Atentos a lo que viene Eh, en este video, ¿vale? No es el primer clip Pero el segundo sí es Así que lo he dicho Atentos porque a lo mejor A lo mejor os quedáis más alucinando Que yo, quiero decir Si ya teníamos lo de la mira Ahora tenemos Lo del montaña Le faquino Vea, va Atentos, eh Atentos Chalet Montaña y Zermite El Zermite está tocado Y es el que tiene que plantar Porque tiene de Fischer Atentos Lo que decide hacer el montaña Decide tirar un humo Y darse la vuelta Están en cocina Y decide Ponerse a bronear No me digas el por qué Tira un humo Se pone a plantar el Zermite Y atentos Dónde está el montaña Quiero decir ¿Qué hace un montaña Ahí subido? Lo primero de todo ¿Qué hace ahí un montaña Subido ahí? ¿Qué hace? ¡Explicármelo! Pues atentos Que os voy a resolver La respuesta ¿Vale? Os voy a resolver La pregunta Atentos La ve con el drone No ve La ve con el montaña Cosa que no entiendo Atentos A la jugada Atentos Porque ahora mismo Está Messi Yendo a la portería Atentos No lo ve Se da la vuelta Y la mata Y vosotros Me contaréis a mí Cómo es la gente Que juega este videojuego Porque contra Los que me enfrento yo No son así Y yo cuando me quiero sacar Un video así No puedo No me dejan Me matan A la primera Y me dices De que un montaña Que tiene un escudo Y que pesa 200 kilos Que se le ve Desde Murcia Hasta Madrid No lo ve la era Impresionante jugada Impresionante Like Suscripción Para eso No Nunca lo he visto en mi vida Nunca No tengo Ningún tipo De respuesta No sé No entiendo Una bala Bueno Esto es impresionante Esto es una locura Un tiro Toma Impresionante Impresionante Bueno Podéis verlo What the fuck What the fuck Bro What the fuck Eso es lo que digo yo What the fuck Joder Mira como te cargas Yo juego A este videojuego Me pregunto No lo sé Porque hay veces Que yo pienso O soy malo O no juego A Hero 6 Juego a otro juego A Hero 6 Cuarentine Ese Que no ha salido Ni siquiera Pues parece que estoy Jugando a eso En vez de a Hero 6 Normal Es impresionante Como le Oh my god Marius This is the Marius Oh my god What the fuck Oh my god Play for mighty Could be incredible If he peeks out He gets one Down to the second Keeps them In check But it's all down to the one The one The mirror trying to run But that's the worst possible outcome You get bounced back Into the crosshair of sexy cake And that man does not Olvidemos Lo último que ha pasado Antes del minuto 1.45 Por favor Y Prosiguemos Toma Chanta Toma Otro Toma Otro Que siga Toma Otro Vamos Toma Como Como Dale otra Dale otra Otra Oh Oh Otra 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 A ver A ver A ver Como Ah Perfecto Perfecto Yo hago eso Y sabéis lo que me como Decídmelo por el chat Que me como Vale Decídmelo por el chat Y que no sea La respuesta Que todo el mundo Está diciendo Algo random Tipo Alcachofa Pues eso Vale Sin comentario Prosigamos En ese caso No hay mucho que comentar Si te va a meter un Ace Facilito la verdad ¿Garaje? ¿Garaje? ¿Garaje amigo? ¿Garaje? ¡El Ande Puyi! ¡El Ande Puyi! ¡El Ande Puyi! ¡Joder! ¡El Ande Puyi! Toma ese ¡Oh! ¡Oh! Impresionante ¡Oh! 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 ¡Ay ay ay! ¡Ay! ¡Ay ay 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 ! ¡Oh! ¡¡Cómo! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pero que... Este juego es una mierda ¿Cómo? ¿Cómo dice? Es que me da una basura de juego ¿Por qué jugamos esto? ¿Por qué jugamos esto? ¿Por qué cojones jugamos esto? Pero Y este vídeo es de hace nada, ¿eh? Esto pasa Atentos a Messi que va a rematar Y va a meter gol Mira, mira el gol Mira, mira el gol Mira, mira el gol Atentos al gol que mete, mira, mira Golazo por la escuadra Impresionante I think that's lagging Dude, he's standing still What? ¡Gracias! ¡Hadro! ¿Hadro? ¿Qué es esto? What Pero, pero que es este vídeo, tío Y esto pasa en R6, eh Que este vídeo lo ha subido este chaval hace 3 horas o así, eh What No ha sido en su cabeza Buen tiro Buena Vamos amigo, grande amigo Grande compa, no le da tiempo Ah, si es que Si que le da, si que le da, si que le da, si que le da No, no le da, no le da Oh my Señores, vamos a ver un clip más Si me da tanta sida Que me entran ganas de vomitar No sé por qué he dicho eso Yo cojo y paro ya el vídeo Vale Bueno Pues chavales Yo no juego a R6 Yo no soy Ni creador de contenido Yo No juego a Apex Legends No a R6 Parece ser que este no es mi juego Solamente deciros de que Un like Suscripción Nada Probaré a ver si Si puedo jugar Me instalaré El R6 S Rainbow Six S Y dejaré de jugar A Apex Legends Porque literalmente Me tiene viciadísimo Y yo que sé No Es impresionante Like Suscripción Y nos vemos Grande Ubisoft Te queremos Lo que hacemos Me gustaría